Hola, soy Kike Arnaiz. Y yo, Bambú. Se me conocen las redes como All These Humans. Somos dos fotógrafos viajeros con una gran pasión compartida. La fotografía de retrato. Nos hemos juntado para sumar nuestro conocimiento en un curso único. Hemos puesto toda nuestra dedicación y ganas para transmitir todo lo que sabemos acerca de fotografiar a personas. Un curso grabado en países como Islandia, Tanzania y Noruega. Se trata de un curso online con más de 10 horas de contenido y varios bonus de regalo que además una vez lo compras no caduca y tienes acceso para siempre. Fotografía documental, iluminación, moda, cómo ganarse la vida con la fotografía de retrato. En definitiva, este es el curso que nos hubiera gustado hacer a nosotros cuando estábamos empezando en esto de la fotografía. Porque transmitimos todos los conocimientos que hemos aprendido desde entonces. Y lo mejor es que es un curso para todos los niveles, ya que partimos desde cero hasta profundizar con técnicas mucho más avanzadas. Aprenderás a sacar lo mejor de cada uno de tus modelos o personas a las que fotografías. También a crear imágenes impactantes, con fuerza. Y lo más importante de todo, llegar a capturar el alma de los humanos. Y lo más importante de todo, llegar a capturar el alma de los humanos. Así que no lo pienses más, si de verdad quieres convertirte en un fotógrafo experto de retrato, nos vemos dentro de curso.